Me da muchísimo gusto tener en la línea telefónica para ustedes y en exclusiva en Telemax, por supuesto, a quien nos ha robado el corazón, que además estamos sumamente orgullosos en Sonora, porque ha hecho un trabajo excelente, porque es un hombre congruente con lo que hace, con una voz magnífica y quien una vez más se va a presentar en el foro del Festival Alfonso Ortiz Tirado, que además ya no la debías, mi querido Arturo, bienvenido a Coctel. Muchas gracias, Mayali, ya hacía tiempo. Oye, y es que ya tenías que presentar ese disco aquí en Sonora, ¿no? Sí, pues por motivos de mi calendario que está tan apretado, hasta ahora pudimos hacer eso, pero pues qué bueno que se llegue el momento, no hay fecha que no se llegue. ¿Cómo te ha ido? De la última vez que estuviste aquí en Sonora, por lo menos profesionalmente, ¿no? Hablando, y que grabaste este disco, que nos convocaste a una rueda de prensa, que nos diste a conocer los pormenores, y hasta este momento, ¿qué tanto has hecho? Uy, uy, uy. Pues mira, de ahí me fui directamente a Cervantino, donde tuve mi primera presentación en el Festival Cervantino, ¿no? Es decir, para mí, pues creo, un honor de verdad, porque es un festival de los más antiguos de México, y de los más importantes, incluso en Latinoamérica. De ahí, hijo, ya ni me acuerdo, me fui a Nueva York, canse allá en mi carne y mi jolo, me fui a Japón, a cantar los cuentos de Joza, de Japón me fui a Viena, y Viena a Francia, ya ni me acuerdo. Y luego a Bellas Artes, me fui a Bellas Artes con Manón, y luego estuve en Bélgica, otra vez en Viena, y mejor te digo lo que vengo llegando ahorita de China. Y ahorita estás en el Distrito Federal, ¿verdad? Estoy en el Distrito Federal, mañana tengo pasión a Acapulco. ¡Guau! Oye, ¿y cómo le hace a un artista como tú, que además trabaja, o sea, su voz, es su instrumento, y es su vida de alguna manera, para ir de un lado a otro, de bajar de un avión, no sabes prácticamente ya ni dónde estás, ni qué idioma, no hablan. Sí, no, señorita, no sé, pues es cuestión, es el colminio que te va creciendo y vas aprendiendo cómo a lidiar con esos problemas de, pues, el cambio de horario, el cambio de altitud, de la altura, pues, de la ciudad, resfriados, que son mi peor enemigo. ¡Oh, sí! Y pues todo eso vas con la experiencia, ¿no? Vas adecuándote a tu, o sea, lo que se te va poniendo en frente. Y has estado en países importantes, en foros muy importantes, compuestas en escena, bueno, ni decirlo, y ahora regresas a Sonora, te vas a presentar en el marco del Festival Alfonso Ortiz Tirado. ¿Tiene alguna importancia para ti o dices, ah, bueno, es algo más? No, claro que es importantísimo para mí, pues, mira, yo siendo de Sonora y toda mi familia estando allá, y también la familia adoptiva, que nada ha gustado el pueblo de Sonora, de verdad, dicen que nadie es profeta de su tierra, pero, pues, para mí eso no ha sido el caso, al contrario, la gente me apoya, me quiere mucho, y, pues, yo las quiero igual. Entonces, quiero, cuando menos, pues, darles un poquito del gusto de las canciones que estoy cantando en todo el mundo y llevarlas para allá. Oye, Arturo, me tocó, te lo comento nada más como un dato, en diciembre, conseguir discos tuyos, porque la gente me los estaba pidiendo. O sea, fue un furor. Qué bueno. La verdad es que, qué orgullo. Es un disco. Gracias. Oye, y vas a cantar, bueno, en Álamos, ¿qué vas a cantar? Específicamente lo de ese disco, o vas a presentar otras cosas. Mira, no quise que fuera solamente cosas del disco, porque, pues, soy primordialmente un cantante de ópera. Claro. Quiero, como siempre, hacer la primera parte con áreas de ópera y la segunda parte ya con las canciones del disco, que todo el mundo las conoce y las aprecia mucho. Pero, pues, también tengo como misión, ¿no?, llevar un poquito de música de ópera también a donde vaya. Entonces, es un programa muy bonito, muy fácil de digerir y, pues, también impresionante, porque las áreas que escogimos del maestro Patrón y yo son, pues, muy, muy, de mucha tradición. Y muy emotivas, ¿no? Oye, Arturo, ¿y vas a estar acompañado de la Orquesta Filarmónica del Estado de Sonora? ¿Perdón? ¿Vas a estar acompañado por la Orquesta de Sonora? Correcto, correcto. La Orquesta Filarmónica de Sonora, que hizo un gran trabajo con el disco y es un placer, un gusto enorme para mí volver a trabajar con ellos. Pues, es un placer tenerte aquí en Coctel, pues, vía telefónica. La verdad es que es un orgullo. Te esperamos con mucha ilusión y yo sé que tu público, porque créeme, te lo digo, porque mucha gente me lo ha dicho durante estos últimos meses que se dio a conocer tu disco aquí en Sonora, que finalmente las mujeres y los hombres que saben de la buena música te siguen y te quieren. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Magal, y gracias al público del cual me hablan. Y les digo también por este medio que los quiero mucho y que los espero en Álamos con todo mi cariño. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí te encontramos y te buscamos para alguna plática para la gente de Coctel. Muchas gracias. Con el favor de Dios. Gracias a ti. Hasta luego. Cuídate. Bueno, pues fue una llamada, un enlace rapidito, porque tiene muchísimo trabajo. Además, nos acaba de decir que se encuentra un poco enfermo, pero este tenor sonorense que ha triunfado en el mundo, Arturo Chacón, se presenta en el marco del Festival Alfonso Ortiz Tirado a finales de este mes. De hecho, él abre con las noches de gala, que como ya se ha vuelto una tradición, se llevará a cabo al aire libre en un lugar magnífico. Yo creo que se presta muy bien para que vaya mucha gente y ya no los dijo, no nada más va a cantar las canciones del disco, sino también algunas áreas de ópera. Siempre es un placer. Me consta, hace un par de años, o hace dos, tres años, le dieron la medalla Alfonso Ortiz Tirado a Arturo y fue un concierto por demás emocionante porque la gente se le entregó absolutamente un concierto. No se hace nada más por el artista, sino también por el público. Y Arturo logró levantar a la gente, logró hacerlos cantar. Así es que yo estoy segurísima de que va a ser un éxito. Muchas gracias, Arturo. Y nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más aquí, en Coctel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!